Bueno y muy buenos días fanaticada hípica de Venezuela y el mundo con energía y con acción damos comienzo a nuestro micro semanal por hípicos en línea punto con la web del buen hipismo los 300 finales y algo más de hipismo con este servidor Omega micro presentado por el Stud Poca de mi amigo Noel Cuchico el popular Poca Territa y de Laras y Stud Los Samanes criando campeones para ganar carreras en los distintos hipódromos de nuestra querida patria Venezuela sí señor con energía y acción presentando este micro semanal sí señor saludando a toda la distinguida afición hípica que nos consulta por acá por este medio damos gracias a los casi 1600 personas que estuvieron viendo este micro durante la semana y gracias a guardia que lo coloca los días viernes quizás los días jueves tempranito para que todos ustedes tengan oportunidad bueno mi contacto en la red social arroba los 300 finales la palabra 300 escrita numéricamente arroba los 300 finales y no olviden mis amigos que el twitter de mi amigo el gran tutu martínez es arroba rey tutu para caballos loterías y parley arroba rey tutu sea uno más de los ganadores completamente gratis siguiendo la cuenta de mi pana el rey tutu arroba rey tutu y arroba los 300 finales por el facebook los 300 finales y por instagram los 300 finales bueno nuestro programa llega por cortesía del código 9800 energía, energía, acción, energía y acción bueno esta semana tenemos acá a mi mano derecha a un buen aprendiz darwin rojas en la actualidad descarga 4 kilos ha ganado 14 carreras todas ellas en el hipódromo valenciano cuando estuvo haciendo sus enseñanzas pues para tener la matrícula como jinete aprendiz ganó 10 carreras en su promoción o sea que son 24 carreras 14 de ellas tabuladas mis amigos en la industria del hipismo venezolano nos une una buena amistad y además de ello será el encargado de montarse arriba de la yegua la ponderosa del estudio de la chaquetilla azul de mi pana tutu martínez y por supuesto este servidor omega recuerden que nuestras emisiones de programas los días sábados a las 10 de la mañana de 10 a 10 y 45 45 minutos de energía y acción con omega tutu martínez los días sábados y los días domingo en el mismo horario volviendo a darwin rojas hoy día jueves cuando estamos usualmente grabando este micro se fue con la ponderosa vuelta y media un aprendiz que está poniéndole un mundo ya que es muy llamado en el hipódromo de valencia pero los entrenadores obviamente desean que él esté ejercitando los caballos los días miércoles los días martes etcétera etcétera pero el muchacho que tiene 17 años está concentrado en demostrar toda su grado de atleta que lo es como jinete de carreras de pura sangre bueno darwin bienvenido a los 300 finales llevas tres montas dos de ellas el día sábado una el domingo de menor chance sobresales con la yeguita la ponderosa esta mañana te fuiste con la yegua vuelta y media el saludo para toda esa gran afición hípica de venezuela y el mundo en los 300 finales de omega y coméntanos tus aspiraciones y sobre todo el chance ganador de la yegua la ponderosa que va en una prueba difícil en 1200 metros pero nosotros no nos vamos a vencer vamos a echarle pichón aquí vamos a estar en el paddock dando las instrucciones junto su entrenador alí garcía de la cuadra número 23 que sean tus palabras quienes puedan presentarse ante este público y ante ese número de propietarios y entrenadores que hacen vida común aquí en el hipódromo la rinconada bueno primero que todo muy buenos días para todas las aficionadas hípicas llevo tres montas aquí en el hipódromo de caracas la rinconada este me gusta la yegua la ponderosa la vengo de correr y viene y llega tercera muy buena carrera tuve unos trompiezos no pude ganar la carrera pero le pusieron una gringolita a la yegua es muy lenta con la gringolita con el favor de dios le caiga muy bien y tenemos diciendo la carrera aunque llevamos dos caballitos más son caballos regulares que poco chance pero echándole pichón después podemos hacer algo tu amigo pues en lo personal que te busca las montas ¿quién es? Franklin Brown se echan pichón con el favor de dios le vamos a echarle para adelante con él bueno y nos sorprende tu edad tienes 17 años uno de los jinetes pues que eres prácticamente menor de edad ¿cómo ves tu oportunidad ganadora? de pronto este domingo puede constituirse tu primera victoria con la pupila de Tutu Martínez y Omega la ponderosa una yegua un poco lerda ya has estado tú encima de la yegua y cuidado porque podemos sorprender es segunda favorita de la Gaceta pero es una yegua con un chance inmenso chance grande esperamos que esta yegua tome una buena partida públicamente te damos las gracias porque en verdad seguiste las instrucciones al pie de la letra tuviste algunos tropiezos háblanos de la última competencia de este 5 y 6 con esta yegua la ponderosa ¿cómo fue el performance de esta yegua? ¿y si te sentiste en algún momento ganador con ella? bueno hizo buena carrera pero la yegua es como le digo muy lenta desde la partida gracias a dios pues brincó bien en la última carrera pero poco a poco se va quedando y le pusieron la gringo a la pared como lo hace esta vez bueno muchísimas gracias pues a Darwin Rojas descargo de 4 kilos bueno Darwin deseamos pues por Franklin por tu persona todo el éxito del mundo acá en el hipódromo La Rinconada sabemos que ya estás concentrado eres ganador con el caballo Dardo que corre esta semana el caballo Príncipe Ignacio también te montaste arriba de Príncipe Ignacio lo has ganado dos veces seguidas de verdad que tanto Blymar Suárez como el entrenador Reyes te quieren dar montas pero necesitan que estés allá en el hipódromo ejercitando los ejemplares ¿qué piensas de esto? bueno ya me vine para acá para el hipódromo La Rinconada yo tengo que decidir si es allá o aquí bueno como dicen los entrenadores tengo que estar echando la visión allá para que me puedan dar las montas pero ya tuve la oportunidad de venirme para acá y espero echar la visión aquí bueno ya estuvo pues Darwin Rojas con Omega en los 300 finales por hípicos en línea vamos a ir a comerciales y regresamos con las líneas de Omega en el 5 y 6 el día domingo adelante Guardi ¡Gracias! 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 Bueno y de regreso aquí en los 300 finales y algo más de hipismo por hípicos en línea punto con tomen nota por favor de mi teléfono celular para una suscripción totalmente vip 0416-534-654 estoy acá completamente a su orden para cualquier pregunta para cualquier detalle recuerden que Omega es energía Omega es acción 0416-534-654 mi línea 900 pueden llamar es muy económica te detallo todas las competencias de la primera a la última 0900-900-9800 por CanTV por Movistar teléfono 0424 y 0414 0900-414-9800 por teléfonos móvil net del contacto a la línea 900 Omega es una llamada rápida concisa precisa 0900-416-9800 y por la plataforma digital a nivel nacional 0900-412-9800 las palabras de mi mensajería de texto también para Valencia están activadas por cierto les voy a dar un regalito para Valencia sí señor y de inmediato se los voy a dar se trata a mis amigos del caballo magistral sí señor este caballo mis amigos corre en Valencia no lo detallo ahorita en la revista pero busquen este caballo magistral que para mí bueno para perderse te tiene que abrirse la tierra en 99.999 pedazos por cierto corre en contra del caballo Príncipe Ignacio y también del caballo Strong Park que son sus grandes adversarios pero para mí este caballo magistral para Valencia va a ser el omegazo abierto para toda la fanaticada hípica que le echen talco a este caballo magistral que yo lo tengo en altísimo concepto recuerden mis amigos por acá Randy me está diciendo que corren la octava carrera del día viernes la octava carrera del día viernes y creo que es el número 9 el caballo magistral por cierto Randy después de la aparición con Omega el hombre se entusiasmó ya tiene un micro con el poderoso Tigre así que los invito a ver este micro con Randy y el popular Tigre que tiene unos binóculos bueno increíblemente extraordinario que barbaridad Tigre eres un fenómeno bueno entonces las palabras claves de la mensajería de texto la letra E para los eliminados en Valencia en la rinconada E al código 9800 la palabra radio dos superomegasos en un solo mensaje radio al 9800 C1 C1 al código 9800 y la palabra ganador 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 la información de Omega junto a sus panas traqueadores vamos a ir con un par de líneas antes les recuerdo que los contactos con la mensajería de texto de mi compañera la amazona del aire es la 7274 amazona al 7274 líder al 7274 aire para el fijo de la última 7274 y por supuesto la palabra especial al código 7274 bueno presentando esta línea por cortesía del estupo de mi amigo Noel Cucho el popular Pocaterrita y por supuesto mira acá en esta chaquetilla negra guardi el aras los amames si señor me voy con una línea de pantalones largo este ejemplar lo vengo siguiendo reconozco que parte por el 1 que tiene un alto hándicap pero para mí no puede perder en la séptima carrera Carlos King el número 1 el hijo de Musical School el nieto del norteamericano Boston Harbor para mí este caballo gana y paga buen dividendo en la séptima carrera anoten por favor Carlos King este lo voy a ligar mis amigos como si fuera el Kentucky Derby así que Carlos King el número 1 en la séptima competencia del programa y bueno la última mejor dicho la quinta válida del domingo verdad que es una carrera que se las trae bueno ahí corre mi omegazo dominical recordando a señorita Venezuela se perdió el del sábado llegó en el segundo lugar cobramos los placés mis amigos pero esta llegó a señorita Venezuela mis amigos demostró lo que había dicho Omega que es una campeona la pupila de la invasión recuerda el mejor pagado sol al 2700 para Valencia y la Rinconada la palabra negativos al 2700 y la palabra super fijo al 2700 bueno me voy en la quinta válida un caballo que parecería que yo fuera el propietario guardi este animal es ganador ya de 5 competencias hay que felicitar a Sarmiento metió 6 este jockey sencillamente es un extraordinario fusta un gran orgullo para la hípica venezolana deseamos todo el éxito del mundo Sarmiento y te voy a ligar en el clásico la edición número décima quinta este clásico Highlander An Serafini el número uno para mí este caballo gana galopando la quinta válida del 5 y 6 dominical me gusta en línea este caballo y yo voy a jugar mis churupos en este caballo An Serafini el número uno bueno mis amigos hemos dado ya fin a este micro de los días jueves para promocionarlo en la página hípicosenlinea.com ha sido un verdadero placer quédense para ver los otros micros de mis grandes compañeros aquí que le echan bueno le echan pichón de verdad nosotros como siempre guardi en nombre del estupoca en nombre de laras los amanes vamos a mirar los ejercicios que quedan aquí en la mañana de traqueos del día jueves nos vamos recuerden Energy Action código 9800 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!